Me pongo un toque de jugo y mi persona se altera No miro moros con tranchantes y bien traigo una loquera Ese humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega Ya sea el punto original, pues me encanta la alabada Cuando gusta alguien gordito, les pega de una patada Ponerlo pa' lo que traigo Los trozos más paniqueada Que paniquea más Ya cuando pa' que el avión no lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura con la cruz de cada mar Y no me escuteo la pista y me vuelvo a levantar Solito planearla también ¿A cómo lo voy a cruzar? 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 Le pega a mi unos calones Decía que iba a haber desquite Un gante que balasear Torturaron sin medirse La puta que me robaron Me la pagaron muy caro ¿Por qué me dejaron vivo? Mejor me hubieran matado Pues no se la van a acabar Cuando los traigan cajuelados Les traigo unos de rabia Me los comeré loco Y no voy a masticarlo Masticando los costudos Si por cuándo me dejaron Me las pagaron loco Y al que le quede este traje Hablen de frente los costudos Y ese vuelvo aliado mi coja Hijo de su chinga Amado siempre a loco